¡Hola amigos! Bueno, ya estamos de nuevo en épocas de Halloween, esa época del año que... y esas fiestas en esa época que están creciendo en popularidad año tras año por todo el mundo porque son unas fiestas dedicadas directamente, yo creo, a los protagonistas, a los reyes de la casa, a los niños y como consecuencia también los padres se lo pasan muy bien. Entonces hemos decidido que a partir de ahora, todos los sábados, vamos a recuperar vídeos de Halloween. Una cosa que nos habéis pedido muchas veces, esos vídeos de Halloween que tenemos por ahí, que tenemos tantísimos, vamos a recuperar aquellos que a nosotros nos parecen, pues no sé, más terroríficos, más espantosos y también más divertidos. Pondremos tres todos los sábados y los links, para poderlos ver, los tendremos también puestos aquí para que no se descape ni uno. Vamos a empezar por el primero, el primero será tres vídeos. Primer vídeo, fantasmas de fonda, para que podáis decorar todos vuestros cupcakes y todas vuestras tartas de Halloween. Segundo vídeo, vamos a conseguir tener todos los monstruos en las manos, bueno, no en las manos realmente, en las uñas, en todas las uñas, ahí pintaditos, cosa que va a gustar muchísimo a las chicas. Y el último va a ser la campana de cristal, la cloche, donde tendremos encerrados a los fantasmas horrebundos. Bueno, ya sé, esa palabra no existe, horrebundo no existe, pero me la he inventado yo, y es una palabra mezcla de horrendo y tremendo. Me gusta mucho inventar palabras, y hay una palabra para vosotros, gracias, os queremos compartir estos vídeos y no dejad de verlos. ¡Felices Halloween! ¡Hasta luego amigos!